Lázaro, estoy haciendo el ridículo. ¿Quiere el cubano, Lázaro? Estoy haciendo el ridículo, está intentando ayudar a la nación de mujer. Aquí, pero tú no sabes que esa, 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 ese es el delito, inventar cosas, sobre esas cosas. Dale, mate. Saludos, me envío. Perfecto. ¿Qué le dijiste a Paola? Sapa, FUNA, todo el mundo lo sabe. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Los gusanos son así. ¿No viste la FUNA que le hicieron por Sapa? Los audios, o audios sapeando a la gente. ¿Tú sabes con quién hablaba? No, cuéntame, pero, cuéntame. ¿Tú no sabes con qué hablaba? Yo sé, pero cuéntame tú. Pero, ¿no te extraña que hayan editado una grabación por teléfono? No sé si estaba editada. ¿Con quién estaba hablando? Pero, escúchalo, por favor. Pero cuéntame con quién estaba hablando por hablar de aquí. Cortaron, cortaron, cortaron el audio. Y es una grabación. ¿Una grabación de qué? De conversación telefónica, ¿no? Sí, pero no, si sé, si sé que una de ellas... ¿Quiénes graban las grabaciones? No lo sé, no lo sé. Bueno, pregúntate. Pero, pero mira, aunque sé... La Zapa no es ella. Pero mira, aunque esté editado, pero aunque esté editado, lo que dice igual es súper feo. Está hablando con una persona de confianza. Es una conversación privada. Entonces, pregúntate, ¿quién grabó esa conversación? No lo sé. Si me preguntan, no lo sé. Hay denuncias, hay denuncias contra esas personas y contra las personas como usted. Hay denuncias desde el sur, desde muchos territorios, desde la Hermida y desde otros lugares. Eso. Paola no es una doctora ni una ginecóloga, es una periodista. Si lo sé, si lo sé, que es periodista. Ella investiga. Y sería bueno saber cómo un anticomunista como él. No es anticomunista. Es anticomunista. No es anticomunista. Es anticidero. Ante Cuba. Y si fuera así, eso debe ser malo. No. Pero tú no sabes su historia tampoco. Él no puede estar en lugares donde hay personas que han sido apoyadas por un gobierno revolucionario como Cuba. Y él es un anticubano. Y es aceptado en grupos de derecha. ¿En grupos de derecha? No, en grupos supuestamente de izquierda. Él es aceptado. Nosotros somos los más políticos que hay y nos hemos metido en grupos de políticas de nada. Es un gusano. Y tú también. ¿Por qué? Tienes que dar la cara. Pero ¿por qué? Dime. Tienes que dar la cara. Te dime por qué, po. ¿Cómo por qué? Dime, porque ¿qué te hice? Me he convertido y me he convertido en que tengo que dar la gana. Es un tajo, te hago. Es un tajo. Yo no tengo nada que ver con eso, guachita. Yo corté tu audio y te encontré súper zapa, como te lo acabo de decir. Zapa. Yo no soy la zapa. Con dos zetas. Pregunta. Pregunta. ¿Quién grabó esa conversación de teléfono? Pregunta. ¿Ya? Pero igual, oye, ¿qué? Mira, está ahí en vivo hace un llamado. No, pregúntale. ¿Cachai? Pregúntale. Es que me preguntan qué pasa aquí. Traidores de zapos y de chistras. No, yo te dije zapa, te vengo a saludar. No, yo te dije zapa a ti. ¿Cuál es tu nombre? No te lo voy a dar porque estoy en vivo. No puedo dar mis datos personales en vivo. Ah, ya. Oye, que te cuidáis. Obvio. Oye, que te cuide. Obvio. Oye, que te cuide. Obvio. Pero de todas maneras, eres la amiga de un gusano. Bueno. Un gusano. Está bien. ¿Me lo puse? ¿Está bien? Escúchame una cosa. Yo no tengo ningún problema contigo. No sé quién eres. Sí, yo estoy trabajando, recorteando. Sí, pero yo te encuentro zapa. Solo yo te lo digo. Escucho un audio tuyo. Escucho un audio tuyo. Súper feo. Ay, deja hablar. Tranquila. Usted dijo que la iban a encontrar en la primera misma y que iban a cobrar vendanza. Yo me voy a querellar contra ti por amenazas. ¿Cuándo le hablas a Guate? ¿Qué buen enfermo? ¿Me da lo mismo? ¿De verdad? Este de loco la tiene ahí. Ya está ahí tildado de loco en todas partes. Mira, por lo menos contigo se puede conversar. Es que yo no sé mucho, chaval. Yo estoy trabajando, estoy entrevistando a la gente de Colombia, que viene a conversar, que se pone a gritarme, que no sé. Sí, sí, mira, tal vez no fue la forma, tal vez no fue la forma, pero me nació decir lo que siento. Oye, en vivo, no lo cuentes. ¿Cachai? ¿Pero es el nombre de ti? No. ¿Con quién estoy hablando? Tal vez, mira, no fue el momento, pero es lo que pienso. ¿Cachai? En mi opinión. Sí, en serio, en serio, en serio no es mío. Pero vino el quinto, ¿apré bien te cuentas? Ella está diciendo que el orden del día es válido. Yo no, yo no, yo no sapeo ni a mí. Toda la historia tiene dos versiones, siempre digo lo mismo. Yo no sé tu nombre, cuando quieras ya sabes quién soy. La próxima vez no me grites. Pero, por qué te voy a hablar, no me voy a hablar sin ningún problema. Mira, es lo que pienso, es lo que pienso. Estás viendo que lo debería haber dicho ahí, pero es lo que pienso. No tengo otra opinión. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo estamos nosotros? Yo te, me creeré ahora despachar lo que está pasando en Colombia con los hermanos que vinieron a proteger a Colombia. Eso es lo importante ahora. No, no, no. No, no, no. Y si se funar, esa actividad de los colombianos no me parece bien. Porque si tú tienes un problema conmigo, acércate, me lo dices a mí y le conversamos como estamos haciendo. Si quieres anotar mi teléfono, nos juntamos a tomar un café y no tengo ninguna opinión. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no te agradezco, pero más civilizada sí. Por lo menos con la gente civilizada se puede conversar. Si las querellas corresponden, no solamente las cosas como las que se estuvo. Las querellas son de la ley. Usted puede hacer nuestro servicio, no de esto. Y es un derecho a decir que yo no soy tu papi y soy tu hermana. Les contextualizo. Estábamos en Providencia, me encontré con la Paula Dragni y le grité, zapa. Y fue un A. Sí, tal vez no fue el momento porque estaba haciendo una nota, pero es lo que pienso. Es lo que pienso. Y vienen acá a amenazar a Lázaro porque es cubano. Y a decir que es un anticomunista y que está metido en temas. Que cómo puede estar metido en la placita. Bueno, ahí se van po'. Pero miren, el personaje de pantalón gris con chaqueta. ¿Quién me puede decir quién es ese? Bueno, es súper alterado. Sí, le dijo gusano. Ibe, ¿te acuerdas que en la funa decía el gusano? No, sí. Y vienen gritando desde dos cuadras gusano, gusano. ¿Cachai? Pero mira, la Paula Dragni estaba haciendo una entrevista por una manifestación de Colombia. Y yo pasé gritándole funaza. Pasá para aparecer en la placita y te van a sacar la chucha. Y se enojó demasiado. Obviamente no lo grabé, ¿para qué grabarlo? Pero se devolvieron hasta acá. Se devolvieron hasta acá. Se devolvieron hasta acá a tratar a Lázaro de gusano, gusano. Bueno, me pareció súper sospechoso porque es como ellos, en todas las funas que han hecho, la palabra gusano para Lázaro siempre está hasta claro quiénes son. ¿Cachai? Ahí quedó. Sí, voy a guardar el live. Creo que es súper importante. Cuando la wevena se dio cuenta que estábamos siendo un en vivo, se civilizó. Asumo que tal vez no le debería haber gritado porque estaba haciendo una entrevista a una weven vivo. Pero le dije en su cara, es lo que pienso. Pienso que es una zapa y es una funa. Porque me consta, una vez estuve al lado de ella, cuando un Paco le dijo, cuando habían hace poco votado al Anthony, los Paco, había una niña que se subió al caballo y el Paco le dijo, empújala como al Anthony, bótala como al Anthony. Y todos lo escuchamos, ella lo escuchó. Y cuando se puso a hacer un despacho en vivo, yo le dije, oye, tú puedes repetir lo que dijo el Paco y no lo hizo. ¿Cachai? Entonces para mí vale verga. ¿Cachai? Bueno, yo le dije que había un audio que era zapa y ella dijo que era una conversación telefónica donde a ella la sacaban de contexto. Que era una conversación privada donde a ella la sacaban absolutamente de contexto. Me dijo, si quieres te doy mi WhatsApp, nos vamos a tomar un café y conversamos. No, yo no estoy para eso. Bueno, voy a descargar el audio y la voy a... Perdón, voy a descargar el en vivo y lo voy a subir. Así que si aparezco en algún reportaje de Colombia, gritando, esa soy yo, que es una... Ya los dejo. Igual hice el en vivo porque como venían en voladas súper amenazantes, venían desde allá. Nosotros estamos aquí y venían desde allá gritando gusano, gusano, toda la hueva. Así que bueno, eso. Ya los dejo. Gracias. 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 Gracias.